5 regates super cool que debes aprender en menos de 5 minutos ¿Crees que es imposible? ¿Parece algo absurdo? Pues en este video desmentiremos todo Así que vamos a darle Vamos a empezar con un regate bien loco cracks Con el cual haremos una serie de movimientos super locochones Y al último sorprenderemos a nuestro rival con un bellísimo pana Estoy seguro que si la practicas serás el amo de la cancha Sin duda alguna amigos este sombrerito está fuera de lo común cracks Porque ocuparemos un flick up bastante chulo Así que cracks pon mucha atención a este movimiento Porque si te pones pilas estoy seguro que esta jugada la tendrás en tu repertorio ¿Quién dice que los autopases son aburridos de hacer en el fútbol? Pues que crees amigo mío Hoy te traigo un autopase fuera de serie Con el cual empezaremos a hacer una serie de movimientos Al estilo de street soccer Y al último destrozaremos la velocidad de nuestro rival Porque lo dejaremos sin escapatoria Sin movimiento alguno Y saldremos como todos unos victoriosos Crack seguro estos regates te están volando la cabeza Así que por favor regálame un poderoso like Y comenta aquí en la parte de abajo Que skill quieres que lo expliquemos más a fondo en un próximo video Te leo en los comentarios ¿Requieres de un pana complejo pero a la vez sencillo de realizar Y que no te de miedo al hacerlo en tus partidos? Pues amigo mío has llegado al video correcto A la jugada número 4 Para que la puedas aplicar en tus partidos importantes Y destrozarle la cadera a tus rivales Lamentablemente estamos llegando al quinto y último regate cracks Porque si no se nos acaba el tiempo Pero estoy seguro que tú ya conoces este maravilloso sombrerito Al estilo de Neymar o Ronaldinho Si lo pones en práctica en tus partidos Sin que te de miedo, sin que te de vergüenza Estoy seguro que tu rival se quedará con la boca abierta No olvides crack que estos 5 regates solo fueron una pequeña embarradita De lo super cool que te verías a la hora de aplicarlos en tus partidos Si tú quieres aprenderlos más a fondo Recuerda comentar aquí en la parte de abajo Que trick, que skill o regate te pareció útil Quieres aprenderlo más a fondo Así que crack, te espero en los comentarios Si eres nuevo suscríbete a nuestro canal Activando esa campanita Yo soy su amigo El Vecino Y nos vemos en un próximo video Bye 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 ¡Suscríbete!